La Unidad Técnica de Consulta Indígena presentó los avances en la implementación del Mecanismo de Consulta Indígena en el Seminario Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, Aprendizajes en América Central y los Desafíos de su Implementación en Costa Rica. La actividad fue organizada por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Cooperación Española. Fue un espacio de diálogo y reflexión donde el sector de trabajadores, patronos, líderes y lideresas indígenas compartieron desde su perspectiva los principales avances y retos en la implementación del Mecanismo General de Consulta Indígena. El evento concluyó con un intercambio en el que representantes de las instancias territoriales de consulta en los territorios de Malecu, Reikurre, Boruca y Alto Laguna compartieron sobre los trabajos y la organización de procesos de consulta que se encuentran en desarrollo actualmente con el acompañamiento de la Unidad Técnica del Ministerio de Justicia y Paz. Esta jornada evidenció la necesidad de generar más espacios de diálogo entre los pueblos indígenas y los actores sociales e institucionales, principalmente de la zona sur. En esta vía, el Ministerio de Justicia y Paz mantiene su compromiso por continuar impulsando y fortaleciendo la gestión del Mecanismo General de la Consulta Indígena.